Buenos días, mi nombre es Francisco Rubalcaba. Hoy les vamos a dar un poco de teoría acerca de la programación en capas y otros diferentes conceptos para que puedan entender algunos conceptos que se les van a presentar posteriormente ya más prácticos con mi compañero Carlos Díaz. Él les va a mostrar una forma que estructuramos el código. Vamos a hablar básicamente de conceptos como la programación en capas, lo que es la capa de la restricción de hardware, la capa de la restricción de middleware, la aplicación que básicamente todo el mundo la conoce, la programación estructurada, la programación en módulos y un poco sobre lo que es la programación en máquinas de estado. Posteriormente veremos algunos templates que se utilizan, al menos en esta parte de Continental, en los archivos de IGD. Si tienen algún problema, alguien con audio, me hacen saber. Primero, la programación con capas. ¿Qué es la programación con capas? Bueno, es un estilo de programación que persigue como su objetivo principal separar el diseño lógico en diferentes niveles, acorde a una funcionalidad común. Hablamos que, por ejemplo, si ciertos tipos de software se enfocan directamente a tratar el hardware, se van a dividir en una capa tal cual como hardware. Otros que se incluyen interfaces de red entre módulos, se van a tratar de esa forma. ¿Por qué se usa este tipo de programación? Bueno, este tipo de arquitectura puede incluir muchos niveles fáciles, dependiendo de la complejidad que tenga el sistema, y cada uno está abstraído del resto con funciones específicas. Esto se le conoce típicamente como la caja negra o black box, porque podemos ver cada nivel o cada capa independientemente de los demás. Algo en lo que nos ayuda para programar este tipo de esquema es que cuando necesitamos hacer un cambio, podemos referirnos directamente solo a la capa que se ve alterada sin necesidad de tocar las demás. Es por ello que todas las capas entre sí están abstraídas. ¿Qué ventaja nos ofrece? Que podemos tener tareas fáciles en cada nivel y todas tienen un objetivo común. Como les mencionaba, si por ejemplo tenemos la capa más básica, que es la de abstracción de hardware, podemos en ella accesar todos los drivers del hardware del sistema, que es interacción directa con fines, con el micro, con controladores de ADC, PWM y otras cosas. Todos tienen el objetivo común de solo ser los que accesen o configuren el hardware. La siguiente capa podría ser la que nos entrega resultados de todos estos hardware, y posteriormente hasta llegar al nivel más alto que por lo general suele ser aplicación, por lo que ya es a la vista directa del usuario final. Otra ventaja que tiene esto es que cuando un cambio buen viene, como ya lo había mencionado, solo necesitamos atacar el nivel que se ve afectado. Es decir, si el cambio solo viene, por ejemplo, en red, solo necesitamos atacar la capa de red, actualizarla, hacer los cambios necesarios, y las demás no se van a ver alteradas de ninguna manera. Esto facilita la programación, ya que no necesitamos tener que cambiar toda la codificación. Otra ventaja es que es fácilmente escalable. Es decir, podemos añadirle más capas o más niveles si es necesario. Esto nos ayuda a que no necesitamos, cuando la alteración en un nivel sea demasiada, podemos crear simplemente un nuevo nivel o un nivel intermedio que nos ayude a hacer más rápido las cosas. No necesitamos tocar otro nivel, sino simplemente entrelazarlos entre ellos, entre ellos valga la redundancia. El ejemplo más común de una programación por capas, al menos yo creo que la mayoría lo han visto o oído, es el modelo OSI. Como saben, el modelo OSI es la estructura que se utiliza para intercomunicar sistemas. Es un protocolo básicamente de comunicación. Este modelo se compone de siete capas. No me voy a poner a explicarlas muy a fondo para no salir de tanto del tema. Pero, por ejemplo, tenemos una capa física, una capa de datos, una capa de red, la capa de transportación, de sesión, la presentación y la aplicación. Estas siete capas están desde lo más básico. La física es la que accesa directamente al hardware. En este caso, la comunicación es la que configura las señales, la transmisión entre ellos, la comunicación directa entre los fines, etcétera. Poco a poco vamos elevando el nivel de complejidad, por así decirlo, hasta llegar a la capa de aplicación, que es la que se encargaría de ver qué se hace con los datos que están intercomunicando, etcétera. Una estructura típica de programación por capas, hay muchas diferentes formas que podemos encontrar. Digo, esta no es la más usada, dependiendo también del nivel que sea. Si hablamos de programación de alto nivel, de bajo nivel, en ensamblador, etcétera, son muy diferentes las capas que podemos encontrar. Eso depende en gran medida de quién es el programador, de qué objeto es el que está persiguiendo, de la complejidad del sistema que tiene que programar, y del usuario final. Al fin y al cabo, el usuario final es el que va a haber reflejado todo lo que nosotros programemos, todo lo que hagamos. La primera capa, o más básica, como ya lo había mencionado, es la capa de abstracción de hardware. En esta, es la que tenemos interacción directa con el hardware del sistema, microcontrolador, computadora, mecánico, lo que sea. Este nos da acceso directo a la parte de hardware. Después, por lo general, en muchos sistemas vemos la parte de firmware. El firmware, por lo general, viene ya incluido como las funciones del fabricante, que nos lo proporciona el mismo, y son formas de gestionar más rápido al hardware. Por así decirlo, el fabricante del microcontrolador nos otorga algunas funciones que nos permiten accesar directamente al hardware sin hacerlo de una manera de entrar en el lenguaje ensamblador, por ejemplo, o en el lenguaje máquina. Tenemos también una capa de ensamblador, un kernel, un sistema operativo, ya hablamos de sistemas un poquito más complejos, y obviamente la capa de aplicación final, que es donde vemos reflejado todo lo que queremos hacer. Para un punto de vista de los sistemas embebidos, y es un punto que más adelante mi compañero Carlos les va a explicar, podemos ver a grosso modo en tres capas nada más. La capa de extracción de hardware, una capa conocida como middleware, y la aplicación. Estas tres capas se ven de forma más sencilla en sistemas embebidos debido al tipo de programación que se utiliza, que es una combinación entre programación estructurada y modular, lo cual les vamos a mencionar ahorita. Primero, una breve explicación de estas tres capas. La capa de extracción de hardware, como ya se les había mencionado, es una capa que está implementada del software, y es el puente entre el hardware físico y el sistema que estamos corriendo. Su función es ocultar básicamente las diferencias de hardware desde todos los sistemas operativos. ¿Esto qué significa? Que podemos hacer portable el sistema. Lo que nosotros vamos a hacer es crear una especie de software que cuando migremos el sistema sea fácil de cambiar, por ejemplo, solo de define, o para nuestros de pines, por así decirlo, y todo el software vaya a funcionar igual. Esto implicaría que un código no vaya a verse muy alterado. Generalmente, esta capa contiene rutinas en software que emulan también plataformas específicas y les da a los programas acceso directo a los recursos de hardware. En este caso del concurso, estamos hablando de que podemos crear rutinas que puedan accesar directamente a la ADC, al PWM, y que podemos utilizarlas en cualquier cosa que se nos ocurra después. Estos sistemas, como ya se los había mencionado, son portables fácilmente entre diferentes hardware. Esto es especialmente importante para los sistemas embebidos, como los que estamos utilizando, ya que es muy común que un solo sistema, mismo software, misma aplicación, se corran diferentes tipos de hardware. Entonces, la portabilidad es algo exageradamente importante en estos casos. Necesitamos hacerlo lo más portable posible, porque no sabemos en qué momento ni por qué razones necesitemos cambiar el hardware. Generalmente, todo esto es mejor conocido como driver. Ustedes lo podrán ver en sistemas operativos de mayor nivel. Ellos son los que se encargan directamente de accesar a los periféricos. Por ejemplo, si hablamos de una computadora, cuando alguien instala una impresora, un escáner o algo, los drivers ya vienen incluidos, uno no se preocupa por tener el acceso directo a estos elementos. Bien, la capa de middleware, como su nombre lo dice, es una capa de software que se sitúa en la mitad, entre ya la aplicación embebida y el sistema operativo en tiempo real o la aplicación de hardware, por ejemplo. Algunos ejemplos de esto son los protocolos para stack. El mismo sistema operativo y, sobre todo, es muy común verlo en los programas que manejan la administración de memoria. Por ejemplo, para accesar EEPROM, para escribirla, leerla, etc. Generalmente, utilizamos una librería común a la que todos los módulos van a poder acceder fácilmente. Generalmente, los sistemas embebidos los usamos en las arquitecturas de alto nivel que puede aplicar a diferentes tipos de simulaciones. Esta capa, como se les mencionaba, está entre la aplicación y la infraestructura directa de hardware o sistema operativo. Suelen ser librerías de muchas funciones. Por lo general, estas funciones pueden ser accesadas por todos los diferentes módulos o aplicaciones que se encuentran dentro de nuestro sistema. El caso más común, como ya les mencioné, es el manejo de memoria. Es muy común que muchas aplicaciones diferentes vayan a requerir accesar a la EEPROM o a otras partes de memoria. Entonces, ¿para qué estar creando funciones individuales en cada parte? Si podemos crear una librería, eso se va a estar llamando a cada momento. ¿Qué ventaja nos presenta utilizar esta capa en la forma que la estoy mencionando? Que podemos localizar transparentemente dentro de la red de nuestro sistema estas funciones y pueden dar una interacción muy directa entre todos los servicios y las aplicaciones que contenemos. Es decir, todos pueden acceder a ellas. Son funciones genéricas. No tiene sentido, por ejemplo, utilizar una función que se le va a llamar solo una vez y que le hable en nuestra librería. ¿Qué otro beneficio nos da? Que podemos filtrar los datos para hacer el uso más sencillo y público para todas las capas de aplicación. Son independientes de servicios de red. Son confiables. Siempre van a estar ahí. Y en caso de que una nueva función sea requerida para muchos sistemas, simplemente podemos actualizar esta capa, añadirla y la llevamos en cada momento. Exactamente. Obviamente tenemos la capa dehovah's Nest, bueno, quiero contestarlo, pero básicamente es el... Esta capa contiene el principal cuerpo del código. tiene todas las rutinas que nosotros requerimos todas las funcionalidades que nosotros necesitamos implementar como para visualizar el usuario final en el caso del carro por ejemplo las rutinas de las llantas las rutinas de los motores todo esto ya está aquí hablamos de que estas rutinas no accesan directamente a hardware no contienen funciones genéricas básicamente es el protocolo de lo que queremos hacer por ejemplo si estamos utilizando el ADC para poder controlar el eje de giro de las llantas en esta aplicación en esta capa ya solo tenemos los resultados que nos ofreció el ADC y como los vamos a manipular nosotros usar este modelo de capas provee un modo fácil de actualizar un código y es necesario migrar hacia otro sistema de hardware como ya se los había mencionado si necesitamos nuevas funcionalidades también no es necesario actualizar por ejemplo la capa de hardware o la capa de middleware solo creamos nuevas funcionalidades y nos basamos en lo genérico que ya tenemos para la industria hablando desde este punto de vista uno de los principales puntos es la portabilidad cambiar de hardware es muy común en los sistemas debido a muchas cosas por ejemplo los costos de producción que por algún motivo ya no tendríamos stop de algún material de cierto componente y usando este tipo de estructura en capas facilita la migración porque no necesitamos recrear todo el diseño ni recrear todo el código solo vamos a necesitar la capa necesaria para poder hacer nuestro sistema portable en algunos casos también es común que los clientes o las personas pidan las mismas funcionalidades utilizando otro hardware por eso se suele hacer la portabilidad esto lo conocemos en noticias como carryover en el cual el código debe de ser el mismo la aplicación debe de funcionar igual y solo se adapta a un nuevo sistema otro modelo de programación es la programación estructurada esta es una técnica de codificación que permite tiene la capacidad de ayudarnos a explicar los programas de manera más clara esto es debido a que solo utiliza básicamente tres tipos de estructuras la secuencial la condicional y las iteraciones esto hace innecesario utilizar estructuras de movimiento como el go to el exit function return exit etc para garantizar que el flujo del programa básicamente sea uno solo solo tenemos un punto de entrada y un punto de salida esto hace al código más fácil de leer y más fácil de improvisar ok este tipo de programación nos muestra también mediante un teorema que todos los programas que existen pueden ser escritos usando solo las tres estructuras que ya mencioné la secuencial los condicionales y las iteraciones solo estas tres estructuras pueden escribir todos los posibles programas y aplicaciones sin embargo dependiendo de la potencia del lenguaje de programación que estamos utilizando sabemos que existen más estructuras de control que podemos usar en ocasiones hay algunas estructuras de iteración que se prefieren no utilizar en la programación estructurada para evitar caer en lo que se conoce como los loops infinitos cuando tú caes en algún punto de código del que no puede salir simplemente no sabes ya porque no funciona no avanza nada de la aplicación ¿qué ventajas nos presenta la programación estructurada? bueno la primera y muy clara es que el programa es más sencillo de entender ya que esto lo lleva en un sentido podemos leerlo secuencialmente y no necesitamos estar brincando entre líneas porque no existen los go to por ejemplo entonces la lógica del código es más sencilla el programador que lo realiza lo puede pasar fácilmente a otra persona y éste debería entender sencillamente la forma en la que se está estructurado el programa la estructura en sí es más clara porque todas las instrucciones están conectadas por las enseñanzas directamente algo muy importante es que reduce el esfuerzo para probar y para debugear me refiero a que cuando encontramos algunos errores la programación estructurada nos ayuda mucho a saber en dónde está el error de manera más sencilla porque podemos ir siguiendo linealmente el camino y ver en qué momento se detiene o falla el código ahí podemos atacar directamente el problema sin necesidad de estar buscando de manera manual y dónde está todo este error reduce el costo de mantenimiento por lo mismo de lo que menciono del debugueo y la manera de encontrar los errores debido a que es más sencillo pues las fases de mantenimiento suelen ser más fáciles los programas suelen ser más sencillos y más fáciles de realizar lo cual facilita la optimización generalmente haces el programa de manera sencilla muy clara y puedes encontrar fácilmente alguna manera de optimizar en el momento que lo estás desarrollando otra cosa es que básicamente los bloques de código son por así decirlo que se explican ellos solos como tú estás creando una estructura muy sencilla la documentación que vas a crear al final para reportes u otra cosa es muy fácil sin embargo sí tiene una gran desventaja es que al ser este tipo de programación un solo bloque cuando tenemos una funcionalidad muy grande puede ser difícil manejar todo el código fuente que está unido digamoslo así de una manera enredada y por lo general aquí viene una mejora en la programación estructurada conocida como programación modular en la cual podemos subdividir una gran tarea en diferentes módulos que ataquen específicamente una funcionalidad conectarlos entre sí sigue siendo una programación estructurada pero tenemos todo de manera más clara porque no está estructurado por así decirlo en un solo archivo tenemos varios archivos que se conectan entre ellos que finalmente van a llevarnos a la utilidad común porque la programación modular como tal básicamente trata de dividir un programa en diferentes módulos pequeños de manera que cada uno de ellos sean aún más leíbles y manejables se le conoce como una evolución de la programación estructurada para resolver problemas de mayor extensión y más complejos de los que la programación estructurada podría solventar y nosotros aplicamos este tipo de programación podemos resolver un problema muy complejo al dividirlo entre diferentes por así llamarlos subproblemas y estos a su vez en otros más pequeños así vamos a llegar hasta un punto en el que el problema sea muy fácil y se pueda resolver con muy poca línea de código un módulo como tal es cada una de las partes que va a contener este programa y que soluciona uno de los subproblemas que nosotros creamos al dividir el problema complejo inicial en diferentes partes cada uno de estos módulos va a tener una tarea muy definida y probablemente va a necesitar intercomunización con otros módulos de ellos para operar en este caso los módulos se pueden comunicar por diferentes métodos pueden tener diferentes interfaces que también tienen que estar muy bien definidos para saber cuándo vamos a salir de un módulo y entrar a otro en este tipo de programación básicamente si utilizamos que la comunicación sea por medio de eventos podemos llamarlo una programación vía máquina de estados nosotros generaríamos diferentes estados que se van a intercambiar entre ellos utilizando eventos es decir centrándolo por ejemplo en el carro nosotros vamos a tener corriendo un código que tenga el motor en funcionamiento y en algún momento vía hardware nos va a llegar una interrupción que va a decir que se necesitan tirar las llantas en ese momento salimos de un módulo y entramos al módulo directamente de las llantas ejecutamos lo necesario y regresamos al módulo anterior esta forma de programación es muy usual porque es muy fácil de entender sigue siendo una programación estructurada tiene las ventajas de la programación modular y es más fácil controlar los eventos para los cuales te estás cambiando entre cada uno de los posibles estados mi compañero Carlos en unos momentos más les explicará a más detalle un poco de esto ya en código de una manera más práctica y lo van a ver en un ejemplo físico de una manera listo vamos a continuar disculpen el pequeño retraso les vamos a mostrar unos templates que sugerimos utilizar porque esto les va a facilitar a ustedes saber cómo están conformando su propio código estos templates los utilizamos nosotros prácticamente todo el tiempo nos ayuda a aparte de estructurar el código de una manera más fácil de encontrar más fácil por ejemplo las variables macros funciones y otras cosas también nos ayuda a llevar un historial como ven por lo general nosotros ponemos un historial con la versión y explicamos qué cambio estamos haciendo en este caso al ser un template pues no tiene los datos completos pero suele ponerse la fecha el historial de lo que has cambiado y quién es el que lo realizó así cuando estamos trabajando dos o tres personas en un mismo código podemos fácilmente saber qué cambio se acaba de realizar no volver a realizar el mismo por ejemplo sabemos quién es el encargado de ese cambio para en dado caso de que por alguna razón eso nos esté afectando a nuestro aparato de aplicación o al código que nosotros estemos desarrollando sabemos a quién acudir en este caso entre ustedes es muy sencillo porque estamos hablando de que todo es un equipo y tiene una comunicación más continua pero cuando hablamos ya en niveles mayores en equipos de diferentes ciudades o otras cosas por ejemplo sí se le dificulta un poquito ok este template se basa principalmente en describir exactamente por parte de las cosas que vamos a integrar en el código lo primero que vemos siempre son los includes los archivos o headers que necesitamos sobre todo este que es el template c si necesitamos llamar funciones que están incluidas en algún driver o en algún otro módulo aquí ponemos los includes de esos headers posteriormente tenemos definidas algunas constantes macros y por lo general si lo notan las variables están ordenadas de forma acorde a su tamaño es decir primero tenemos los tipos byte luego los tipos word luego los tipos long por lo general también los tenemos separados en tipo un signet tipo signet y los demás diferentes convenciones de nombres que habíamos visto en sesiones pasadas esto nos facilita sobremanera en el hecho de que podemos identificar exactamente qué tipo de variable nos está ocasionando algún problema por ejemplo podemos enfocarnos directamente al tamaño del dato que esta tiene después tenemos una sección para todas las variables de RAM igual poseen una misma estructura están basadas primero por bytes luego word longs y final por lo general en esta sección de RAM las estructuras las uniones se suelen poner en la parte final porque son al fin y al cabo siguen siendo estructuras en RAM pero un poco más complejas después tenemos la declaración de funciones privadas los defines y después como tal encontramos las funciones en línea o las funciones que podemos ver declaradas en estas secciones obviamente algo que favorece aquí es poner este tipo de header en ocasiones cuando creamos una función nosotros como desarrolladores sabemos que creamos sabemos con que propósito lo hicimos y si solicitamos parámetros de entrada o damos alguna salida sabemos por que lo estamos haciendo pero si otra persona dentro de nuestro mismo equipo de trabajo o llega y ve el código probablemente no lo va a entender entonces la creación de un header nos facilita a explicarles a todos los demás cual es el propósito general de esta función en los headers solemos poner el nombre de la función como tal una descripción básica de que es lo que hace si aquí tiene algún parámetro tanto de entrada como de salida lo ponemos y explicamos que significa este dato si por ejemplo estos datos nada más pueden ser de ciertos tipos ponemos alguna aclaratoria que nos ayude a identificar solo que valores podemos introducir se suele poner también si tiene alguna alguna explicación algún punto crítico no sé por ejemplo si entramos a alguna función de EPROM que no se pueda interrumpir cuando se ejecute podemos poner un comentario aquí que diga que esta función cuando esté corriendo no va a poder ser interrumpida por nada más eso nos facilita a encontrar cuando estamos debuggeando errores o buscando problemas podemos identificar claramente en donde se encuentra básicamente este es el el template de un archivo C como vemos todo lo que se encuentra son las funciones con sus declaratorias todo lo que conlleva y este otro template es para los headers por ejemplo tenemos lo mismo un historial generalmente el historial de los headers va ligado al historial del archivo C que utilizamos de hecho es muy común que sea exactamente el mismo para poder llevar un control generalmente cuando hacemos un cambio en la aplicación también necesitamos crear alguna nueva variable o algo entonces necesitamos actualizar ese header también y suelen llevar el mismo historial no me refiero al mismo historial en cuanto al número sino en cuanto a la explicación que este código lleva generalmente generalmente tenemos al principio un ifdef con directivas de precompilador para evitar la doble inclusión de este archivo cuando se necesite es una medida de seguridad igual que el template C tenemos los ciclos de archivos que necesitemos definiciones de estructuras variables los externs cuando necesitamos que alguna variable sea global las declaramos en el archivo C y en su header las declaramos externamente para que cualquier otro módulo dentro del programa pueda accesar fácilmente al igual también aquí vamos a encontrar las declaraciones de las funciones que no vayan a ser privadas al código es decir todas aquellas funciones que vayan a ser globales por ejemplo tomando en consideración los drivers otros módulos como acceso a él por unico es por el estilo los ponemos en estos archivos como estén para que cualquier módulo fuera de él pueda accesar esta fue una explicación básica para que puedan entender de manera más sencilla un código que les va a mostrar a continuación mi compañero Carlos Díaz muchos de los conceptos que aquí acabamos de mostrarles son manejados en este código pero están aterrizados de una manera práctica y directa a la aplicación que estamos utilizando en este caso que es el carro de la competencia entonces les doy la palabra a mi compañero Carlos bueno un punto importantísimo que se me olvidó mencionar en la clase pasada es que la operación del lenguaje SC en sistemas envebidos es altamente dependiente del compilador a utilizar es decir el lenguaje como tal si está estanalizado lo que son las funciones las secuencias de control de flujo las condicionales y los puntadores pero ya lo que es direccionamientos de memoria manejo de pragmas y algunos registros específicos dependen del compilador que se está utilizando bueno un dato muy importante que hay que considerar para bueno que tienen que considerar ustedes para manejar el bolero es el Endian la mayoría de las personas bueno si ustedes ya han programado antes sistemas envebidos se darán cuenta de la manera en que se guardan los registros es diferente a como en este micro a como se se acostumbra normalmente bueno aquí vamos a ver el Endian hay dos tipos de Endian el Little Indian y el Big Indian ¿cuál es la diferencia? bueno en el libro el Indian el byte menos significativo de un valor en este caso si estoy en la forma de 32 bits se guarda en la primera posición de memoria mientras que en el Big Indian el byte más significativo se guarda en la primera posición de memoria aquí viene un pequeño ejemplo si tenemos una variable en memoria la cual ocupa 4 bytes es decir de 32 bits los 4 bytes se guardan en 4 posiciones de memoria diferentes en este caso son bueno constructivos tal cual tenemos el ejemplo si vamos a guardar el valor en hexadecimal 01020304 a partir de la dirección FF00 dependiendo del caso es como se va a almacenar en el caso de que fuera el libro de Indian tal cual el valor menos significativo se agrega en la primera dirección de memoria es decir en FF00 se almacena en el 4 posteriormente en 03 en el 02 y en el 01 en el Big Indian aparece al revés en el FF00 aparece tal cual el bit más significativo el byte más significativo generalmente hacia la última dirección de memoria donde se ha mencionado más significativo bueno vamos a ver lo que es la práctica la pequeña práctica que se implementó cuál es el objetivo bueno el objetivo de esta práctica es controlar el volante del carrito del FF00 dependiendo de la variación del potenciómetro para esto vamos a utilizar el cargo del microcontrolador en este caso principalmente el PWM y el ADC el PWM es para controlar el servomotor y el ADC para la lectura del oxigilio potenciómetro bueno la estructura se conforma de tres capas tal cual la capa de aplicación en color negro la capa de extracción del hardware del sistema y la capa de extracción del microcontrolador que es la de color azul entre más arriba las encuentras obviamente es la capa de mayor nivel vamos a ver lo que significa cada capa bueno el MAL o la capa de extracción del microcontrolador incluidas funciones principales de los hardwares del microcontrolador los cuales pueden ser PWM ADC SPI CANAL LIM comunicación serial comparador de voltaje etc hay mucho dependiendo de los modos que contiene el microcontrolador es la cobertura que te da esta capa la capa continuamente se encuentra la capa HAL que es la capa de extracción del hardware bueno aquí vamos a ver vamos a manejar lo que son los hardwares del sistema es decir no vamos a manejar tal cual los del microcontrolador los del microcontrolador se manejaron en la capa anterior en el sistema por ejemplo para el carrito tenemos dos módulos uno que es el NOP o el mando que sería por así decirlo el potenciómetro y otro que son las llantas es decir los drivers de nuestro sistema como tal son el mando y ahora son las llantas esta capa utiliza funciones propias del mal posteriormente se encuentra en la capa de aplicación bueno esta capa es la aplicación tal cual uno quiere quiere lograr o el objetivo del programa se conforma de los módulos que que vamos a ir que se implementan los módulos como dijo Francisco en la formación módular forma lo que sería su totalidad de lo que es el sistema esta capa no tiene relación con la que se va la capa de abstracción del microcontrolador porque eso debe a lo que les mencionaba Francisco si ustedes lo hacen bueno en este caso la formación por capas si ustedes quieren hacer una migración de microcontrolador va a ser muy sencillo ya que si ustedes se organizan de esta manera solamente tienen que cambiar la capa de abstracción del microcontrolador bueno vamos a empezar ahora si con con lo bueno bueno para el análisis de este de este pequeño código el proyecto vamos a empezar al revés vamos a empezar de lo que es la capa de aplicación hacia la capa más alta la más sencilla de entender hasta la última capa como pueden ver es el coduario espero ya estén familiarizados con con tu entorno para el desarrollo bueno en la parte izquierda como les comentaba Francisco en la sesión del del controlador se encuentra lo que es la estructura del proyecto aquí es donde encontramos los archivos que conforman el proyecto cabe señalar bueno este proyecto está basado en uno que ya aparece en el foro de un proyecto increíble del PWM entonces espero que ya están para los que lo descargaron estén familiarizados con los archivos y lo que se maneja como tal en cada uno bueno de la izquierda la carpeta surf vemos lo que son los archivos .c que es el main donde se encuentra el punto de entrada del código y aquí se encuentra nuestra pequeña capa de aplicación este capa archivos de interrupciones archivos de iniciación del sistema archivos de iniciación del hardware después posiblemente aparecen lo que son bueno la capa de aplicación del no poder del mando y la capa de aplicación de lo que son las herramientas en la parte de abajo aparece la capa de extracción del hardware para el mando la capa de extracción del hardware para el volante perdón después aparece lo que es la capa de extracción del microcontrolador aquí bueno tenemos cuatro archivos es el imayos un archivo de un pequeño driver para manejar el imayos un driver bueno un archivo para el manejo de la DC un archivo para manejo de entradas y salidas el IVAPI y finalmente la capa de extracción del microcontrolador para el pedro web bueno una vez que ya estamos familiarizados con nuestro nuestro entorno con los archivos que componen nuestro proyecto bueno aparte de abajo el KDEFILES aparecen las bibliotecas de cada uno de los archivos del código que les acabo de mencionar en sistemas a su vez aparecen los PYTEPS que vamos a utilizar el DUI DULONG DUWORTH etcétera bueno vamos a empezar en el archivo main se encuentra la función principal que como les mencionaba la sesión pasada es nuestra capa de ingreso del código bueno siempre se acostumbra antes de entrar a lo que es el loop infinito manejar lo que son las inicializaciones donde se puede iniciar lo que es el sistema lo que son los hardware para que para que se pone afuera de lo que es el loop infinito si es sencillamente para no estar recopiendo un código que solamente es ejecutar una sola vez a menos que en tu aplicación requieras cambiar alguna configuración bueno tal cual tenemos la función de inicialización del sistema una función de inicialización del hardware una función para empezar la conversación del ADC y en lo que es nuestro loop infinito tenemos una sentencia para lo que es tal cual lo que es mientras lo estás leyendo no vas a poder accesar mientras estás haciendo la conversación del ADC perdón no puedes accesar la siguiente línea es muy sencillo siempre y sencillamente estás mediendo todo el tiempo tenemos el ADC configurado en modo de escaneo continuo no está en modo de one shot y en la parte de abajo tienes nada más lo que es el actualizar la posición del volante bueno vamos yendo paso a paso en el system init tenemos lo que son bueno se encuentra en el archivo punto sysplit aquí es muy sencillo simple y sencillamente vas a comenzar a configurar lo que son reloj los modos del microcontrolador y lo que es el puente bueno perdón lo que es el reloj eso es dependiendo de lo que es como lo que es en configurar lo que es en lo que es su implementación bueno todo esto se encuentra en el sistema archivo de iniciación del sistema después viene lo que es la iniciación del hardware en la vamos a ver lo que es antes de pasar a la iniciación del hardware quiero mostrarles como quedó distribuida la los módulos que en este caso son el mando y el volante vamos a lo que son las aplicaciones de en lo que es el mando tenemos los cuatro estados el primer estado es el estado de inicialización aquí es donde nosotros vamos a configurar lo que es el directamente lo que es el ADC en este caso para relacionar con lo que es el mando tenemos otro estado en donde tu postargas o mandas una petición de lectura y tienes finalmente un estado en donde lees el valor de tu de la medición realizada y por último bueno como recomendación siempre hay que poner un estado de volt y en este caso va vacío no vamos a tomar ninguna acción no estamos realizando el diagnóstico o como tal bueno ese es lo que es el el como se dice es el más complicado en este caso complicado entre comillas como les comentaba al principio es una implementación demasiado sencilla solamente con fines didácticos pasemos a lo que es la maquinita de estados de lo que es la aplicación para el volante tenemos dos estados uno de inicialización y uno para actualizar el valor son sencillos en el willinit aquí obviamente tienes que configurar lo que es el PWM ¿por qué? porque tenemos estamos manejando un servomotor y se configura tal cual como que es un PWM las especificaciones obviamente podemos tomar de la hoja de datos para ver como queremos que son los rangos de trabajo para nuestro motor y un valor para actualizar o lo que es la posición del volante que es lo que producirá el giro en la rueda vamos a ver bueno regresamos a nuestra capa de nuestro archivo main bueno el hardware init regresando al punto donde nos quedamos obviamente pues vamos a entrar a cada máquina de estado y correr lo que es la rutina de iniciación vamos a ver que tiene adentro este archivo en la capa de de extracción la vemos y observamos que está ligada a otras funciones funciones tal cual son las que se encuentran en nuestra capa más baja de código que son las del del mal bueno comencemos la primera es una de la interfaz de entradas y salidas IOAPI.C esta función no la vamos a ver no la vamos a ver sin el H bueno este archivo contiene las configuraciones principales para lo que son las funcionalidades de un PIN que podemos encontrar en el referencia manual la hoja de datos módulo número 2 ustedes tienen lo que es señales y aquí se encuentran todos y cada uno de las funciones de cada PIN administrados a partir del puerto en el que se encuentran puerto A0 puerto A1 aparecen posteriormente el nombre del pad configuration register del valor del de la configura para posteriormente vemos las funciones alternativas que tiene cada uno la primera para la mayoría de ellos sino es que para todos es el sitio es puerto como del propuesto general de entrada y salida y puedes encontrar canales de IMAIO de la ADC canales de CAN etcétera dependiendo de la funcionalidad aquí dice cual es cual es decir alternative function 0 es el como por todo como objetivo puerto general etcétera el alternative mode alternative function 1 creo que es el alternative function 2 si te lo aplican y una última funcionalidad que es un PIN de WIC opción y posteriormente cada una de las funcionalidades aparece en el periférico que está relacionado aquí viene el tipo de PASS etcétera el modo por lo que es el estado etcétera bueno aquí ya vimos esta pequeña tablita para poder entender un poquito mejor lo que es este archivo del IOP APY obviamente primero pones un define para ver cuál es el orden de los puertos de los puertos a cero etcétera hasta llegar a los 122 pines que tienen su calidad bueno hacemos algunos pequeños defines para las funciones lo que se dice PIO para la propuesta general que escribimos que es la primera hay que hacer bueno si se utiliza una función que está aquí abajo a la cual les voy a explicar a continuación bueno es el find indicar la funcional del pin en el pin PCR vas a escribir lo que es el pin de la parte de arriba de la tabla de los defines por ejemplo si tú quieres configurar el P7 y le pones tu función P7 y en la función vas a poner cuál es la que quieres tú si quieres que funcione como puerto de propuesto general entradas, salidas o alternativ mode 1, 2 o 3 bueno ¿qué es lo que es esta función? en el módulo de ECU en el módulo de ECU lo que hace es modificar los pines de registro para lo que es el la funcionalidad que le llaman PSA para cada uno la primera parte es lo que es resetear ese valor haciendo una máscara borrando todos los valores que pueden ser modificados y posteriormente le asignan el valor haciendo una pequeña máscara dependiendo del valor del valor que le pusiste para la funcionalidad que son los estudios aquí arriba en este mismo driver bueno no puedo explicarles ninguna porque agarramos toda la mañana entonces tenemos funciones para configurar como entrada funciones para configurar como salida para entrar a la salida la dirección configuración de drenaje abierto para indicar el tipo de pullout etc funciones para leer el pin funciones para escribir el pin en el caso de que se configure como entrada salida etc bueno ya vimos lo que es este pequeño driver bueno profundizando un poquito bueno más bien recordando lo que mencionaba francisco hace unos momentos en la capa baja o la capa de acción en microcontrolador aquí vamos a describir cada uno de los hardwares en microcontrolador es importante que se aplique o se implementen funciones tanto básicas del hardware ¿para qué? para poder sacarle todos los provechos al microcontrolador en este caso los drivers que van a ver no están muy profundos porque como les recuerdo es con fines didácticos esta implementación eso ya estaría para ustedes cuando realicen sus implementaciones y la verdad les serviría porque si ustedes utilizan el bolero para algún otro proyecto ya tienen las funciones para cada uno de los cargos del microcontrolador eso es su ventaja eso es lo que se utiliza en las maneras de programación para sistemas inhibidos bueno regresando a donde nos quedamos esa fue la configuración de entradas y salidas aquí estamos configurando el puerto PB8 que es un canal del ADC como Alternative Mode 1 después vamos a configurar el pin el pin como canal de ADC estas funciones que son estas cinco funciones que aparecen a continuación son para lo que es la configuración del ADC bueno vamos a lo que es configurar todas las funciones se encuentran en la capa de el la extracción del micro para el mando aquí están aquí se escribe en la parte de aquí está se encuentran en la capa de la aplicación del micro controlador entonces tenemos las funciones configuración del pin con canal del ADC configuración del modo del ADC configuración de la clasificación de la lectura una función para indicar la cantidad de canales que va a convertir para configuración del reloj de la conversión una función para lo que es inicializar la conversión y una función que te regresa verdadero o falso dependiendo si ya terminó ahí perdón ya terminó o no de leer el pin y la última función es la lectura del valor tal cual de la conversión una vez que haya sido terminada bueno vamos a empezar este driver como les digo es muy sencillo si fijan se componen de muy pocas funciones pero considero yo funcionales bueno yo escogí lo que es el puerto pv8 el puerto pv8 es uno de los canales de conversión del ADC de los tipos estándar no es el más precisión pero es uno sencillo de utilizar bueno que es lo que hace la función configuración del pin como ADC tal cual recibe un parámetro que es el pin del puerto al cual vas a configurar y configura los registros del valor del PCR dependiendo del puerto configurar lo que es el safety mode bueno nada más el safety mode lo manejamos como valor cero el APC o el analog control se configura como canal analógico esto como podemos hacer nosotros esto esto se debe al tipo de pin como les mencionaba en la tablita que aparece en el reference manual aparece el tipo de base que tenemos en este caso es el pv8 es un nuevo tipo y como podemos ver les mencionaba es el canal AN0 que es uno de los muchos que tiene el guardero para realizar las conversiones bueno una vez que ya detenemos este valor nos vamos a lo que es la descripción del PCR que es el tipo se los muestro donde podemos ver los valores que podemos configurar para este tipo de pin aquí está bueno este es el registro el R y bueno dependiendo del tipo de esos son los elementos que componen este registro dependiendo del tipo de pin es el tipo de valor que puedes modificar en este caso les dijimos que el pv8 es un tipo IP es decir un pate dedicado al ADC podemos ver que solamente podemos modificar lo que es el APC y el IB bueno el APC es tal cual como lo mencionaba es para configurar el puerto como paz para el ADC y el IB es para habilitar la entrada del buffer en este caso lo tenemos en 0 en nuestra configuración y aparece el deshabilitado bueno regresando a nuestro código ¿cuál es la función? como vimos no podemos buscar más que dos registros el APC y el IB así que todos los demás los escribimos en 0 por funcionalidad el APC es un 1 para configurarlo como canal ADC de entrada y el IB lo dejamos en 0 deshabilitando el buffer de entrada bueno esa fue la primera función de nuestro driver posteriormente tenemos lo que es la configuración del ADC modus este como se llama el controlador o este módulo pequeño módulo del hardware tiene dos modos de configuración que aparecen en nuestra hoja de datos bueno no es que la pena es manual el ADC aquí vienen dos tipos conversiones conversiones básicas que voy a mencionar bueno para los modos de configuración lo que hace es tú posteas tu bandera de start que aparece en el mismo registro y con lo cual indicas que inicia la conversión y tú sabes que terminó de convertir revisando el pass una pequeña bandera que te indica que ya terminó la conversión y el otro modo es el scan mode que es esto bueno es la manera de convertir de manera continua es decir tú pones tu bandera de start y a partir de ese momento tú empiezas a convertir haces una conversión continua la bandera que les mencionaba yo se va actualizando cada vez que hay un trato válido en el puerto en el buffer cada vez que se realiza un buffer válido bueno esa es en si la manera en como funciona lo que les mencionaba de los modos de la configuración del ADC al igual con este micro hay otros controladores que utilizan sus modos de conversión regresamos a nuestro código aquí tenemos esta función que recibe un parámetro de un modo que tiene dos designs que es el one shot o el scan tal cual lo que hace es si es un one shot le pone un cero al modo y si es un scan le pone un uno en este caso nuestra implementación está el modo de escarneo después tenemos un bit que configura lo que es la justificación a la izquierda o la derecha hay que recordarles que bueno la lectura se almacena en lo que son 16 bits pero el ADC tiene una resolución de 10 bits si no me equivoco entonces tiene la posibilidad de cargarlo a la izquierda o a la derecha esos 10 bits en este caso por comodidad lo vamos a configurar a la derecha para tal cual el valor que se lea es el valor el valor que se lea es el de conversiones que vamos a leer iniciando en cero y terminando en lo que es 1023 después tienes una función para indicar la cantidad de canales que vas a convertir o que canales vas a convertir tienes tres parámetros de tipo long donde le vas a a indicar a manera de unos empezando por la izquierda cual es el bit que con uno indica si ese canal se va a convertir o no dependiendo cual es el que vas a leer por ejemplo para el canal del cero al treinta y uno son los primeros 32 canales tu vas a indicar en su registro con unos cuales son los canales que quieres convertir es decir si quieres que comience el canal cero el tres y el siete aquí vas a tener un uno un uno y un uno es válido para todos los canales en el primero el primer índice el NSMR0 aparecen los menos de los canales después el NSR2 uno perdón aparecen los segundos 32 del 32 del 63 y al último lo que son los últimos 32 canales del 64 al 95 bueno aquí estamos en ciencia de distribución regresamos a nuestro público después viene una función para indicar los valores del tiempo de conversión para el ADC aparece el cual tienes tres parámetros de entrada y vas a configurar dependiendo para el CTR0 es para los primeros 32 canales el CTR1 es para los segundos 32 canales y el CTR2 es para los últimos 32 canales el ADC la función de esta conversión como lo mencionaba en el registro MSR el simple y sencillamente se crearon una bandera para indicar que en este punto vas a empezar a convertir como estábamos hablando de nuestra configuración va a ser un modo de escaneo levantas esta bandera y vas a estar convirtiendo hasta que tú la borres si tú tienes un OneShot tú con esta bandera la levantas y va a empezar la conversión después tienes una bandera bueno la función que te indica que la conversión la conversión ha terminado para ello necesita lo que es el 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 registro CDR dependiendo del canal que vas a configurar en este caso es el 32 que responde al ANS0 tienes lo que es la bandera valista esta bandera se setea cuando tienes puesto lo que es un cuando tienes ya una conversión válida es decir cada vez que se está lanzando el valor vas a poner una y la última es el risk value en la misma bandera en el mismo registro CDR en el mismo canal en este caso el pin 32 digo perdón el Sano 32 o el ANS0 vas a tener lo que es en los últimos 16 bits la conversión se data y dependiendo de la justificación que le pusiste en la parte de arriba te va a dar a la izquierda o a la derecha bueno estos son nuestro driver para lo que es el ADC bueno regresemos a nuestra capa del mando entonces la configuración para inicializarlo ya vimos que configuramos que había hecho como hecho aquí un error ok hay que configurarlo como recordemos que no puedo modificar el valor por el tipo de paz bueno después configuramos este pin como canal de ABC indicamos el modo de configuración del ADC va a ser en escaneo justificamos a la derecha la cantidad de canales de los últimos 32 no nos interesa desde los últimos 32 que donde se encuentra nuestro canal le indicamos que es 1 y tal cual les pertenece al valor del canal 0 y al final tampoco nos interesa los últimos 32 canales que no vamos a utilizar si te lo ponemos en 0 el tiempo de conversión igual desde el tiempo de conversión los últimos 32 canales porque no lo estamos utilizando para este módulo de ADC que necesitamos lo vamos a configurar a 32 MHz esta misma aparece en el punto H lo voy a checar posteriormente bueno esa fue la inicialización de lo que es el mando en este mismo driver tenemos lo que es el send request que tal cual es mandar y animar la función de ADC Start Conversion que ya describí hace unos momentos en la cual se crea la bandera de nStart para comenzar la conversación la función para obtener el valor de la conversación para el mando que es tal cual te retorna el valor que te entrega la función de lectura del ADC Reads Value para el canal ANS 0 que es el que estamos utilizando y el ANS 0 se utiliza para el NOV mejor dicho y finalmente la bandera la función que te haría es una bandera significa si es verdadero o falso la conversión cuando ha sido completa muy bien eso es lo que es nuestra capa de reflexión de hardware para lo que es el mando vamos a revisar ahora lo que es la capa del volante esta más sencilla todavía bueno nada más que implica meter nuestro microcontrador pero no hay problema entonces vamos a ver lo que es la iniciación del PWM como se realiza entonces vamos a nuestra capa de solución del encontrador del PWM y aquí vemos que tal cual debe estar ligado con la otra capa de solución del microcontrador que es la del INMAYOS bueno tal cual vamos a ver lo que implica es configuración del INMAYOS configuración del canal 23 que es el que vamos a utilizar para nuestro PWM y finalmente configuramos lo que es el pin a manera de Alternative Move 1 que es el canal del INMAYOS conforme nos indicaba nuestra tabla en el del reference manual la verdad es indiferente se puede utilizar ah perdón bueno me comentan que hay una pregunta relacionada con ¿cuál es la diferencia entre los canales? ¿o podemos escoger por qué escogemos los segundos 32 o los primeros? la verdad podemos utilizar cualquiera de los 96 canales ¿sí verdad? no del para la ADF bueno podemos utilizar cualquiera seleccionese nada más por pues ahora sí que al azar bueno es tan muy sencillo igual este pudimos haber utilizado cualquier otro no hay ahora sí hay algo también puede ser ustedes para que ustedes sepan si van a escoger algún canal específico es si ese pin tiene alguna otra funcionalidad por ejemplo ¿qué tal si ese canal del IS se utiliza para CAN pero ustedes quieren mandar por ese pin CAN entonces hay que saber dependiendo de su aplicación a su implementación que pin vas a utilizar además porque hay menos canales de CAN que canales de ADC entonces si eso ya para saber que canal escoger queda al criterio del desarrollador muy bien entonces regresamos a nuestro código la inicialización del PWM entonces vamos a configurar el IMAIO0 que es el que vamos a utilizar y que correo responde a nuestro canal 23 que será nuestra salida para el PWM vamos a ver nuestra función bueno este es muy sencillo esta es la configuración que vamos a utilizar para el reloj bueno este vamos a poner el envuelo de 63 para que 64 no de 64 hay que recordar que hay que sumarle un 1 y si damos 64 MHz si lo hayamos 3 64 nos va a dar un MHz es decir nuestros steps por así decirlo vamos a hacer esta es la configuración que vamos a utilizar después viene lo que es la la configuración para lo que es el canal 23 bueno regresamos a la opción del IMAIO0 aquí está entonces la configuración del IMAIO0 del canal 23 vamos a ver que configuraciones aseguramos de que el canal está habilitado y los preparamientos de conversión metiéndonos o echándonos un clavador así que a la hoja de datos del motor del servomotor observamos que se manejan lo que son periodos de 20 milisegundos y donde en teoría conforme está puesto el motor en el carrito debería de estar variando entre valores entre 1000 y 2000 de un periodo de 20 mil es decir pasando los milisegundos de un milisegundo a dos milisegundos y en un periodo de 20 milisegundos bueno en la manera en que vamos a configurar nuestro canal del IMAIO tenemos dos registros el B y el A el B nos va a indicar el periodo es decir aquí como tenemos ya configurado el reloj a un milisegundo le tienes que indicar los valores el valor del periodo en este caso le vamos a poner 20 mil que en esta decima es 4 de 20 con este valor nosotros vamos a a marcar lo que es el tiempo del periodo y el valor A registro C A B R te va a indicar el valor de cambio es decir el valor del DUTICYCLE y nosotros estamos hablando de que vamos a vamos a uno lo tengo como 1000 para indicar la actuación más baja bueno con estos dos registros vamos a estar jugando para generar nuestro DUTICYCLE para controlar nuestro servomotor los demás son parámetros de configuración y aquí está importante el último el modo vamos a configurar nuestro canal 23 como Output Pulse and Frequency Modulation Buffer que es para que funcione de acuerdo a nuestra implementación como les mencionaba para las aplicaciones de los registros A y B de este canal de NIMAYUS regresamos y al final configuramos con la función que ya vimos al principio el canal P7 como Alternative Module 1 finalmente finalmente tenemos la función de SetDutyCycle que es parte de nuestra aplicación que se encuentra aquí igualposition vamos a al púrpido indicamos aquí que vamos a mandar llamar la función SetDutyCycle pero indicando como parámetro de entrada del Mouthget el valor de la lectura del mando para generar nuestro OBS en este caso vamos a ver lo que es el WM si nada son dos funciones tal cual para que se manejen lo que es de 1000 a 2000 bueno aquí es un pequeño arreglo sabemos que son 1023 valores de conversión pero si el valor que te regrese es mayor de 1000 lo que vas a hacer es truncar el valor a 1000 para que no te vayas a pasar del rango entonces bueno regresamos a lo que es nuestra bueno son los drivers de cada uno de ellos de las capas y regresamos ahora si al main ya que vivimos cada una de ellas tal cual lo que haces es posteas la bandera de Start inicia la conversión ya configurado como modelo de escaneo estás convirtiendo después inicia la conversión entras al ciclo infinito y cada vez que te regreses un valor de Conversion Complete vas a actualizar la posición de Server como pueden ver este es un ejemplo demasiado sencillo se puede lo entienden es una manera muy fácil de empezar esta máquina de estados es muy si son sencillas pero también tienen conceptos básicos que van a utilizar para lo que son las el siguiente tema que es sistema operativo de tiempo real ya que las funciones en un sistema operativo de tiempo real manejan estados de inicia y de en estado idle y en estado running principalmente bueno espero que haya quedado claro entonces les comparto la imagen para que puedan ver como funciona la función un momento les comparto bueno si alcanzan a ver el debugger ¿verdad? ok entonces igual recordando el curso que nos impartió el ingeniero Francisco vamos a ver lo que es arrancarnos la secuencia ponemos gotimane para dirigirnos al inicio y arrancamos nuestro código bueno la manera como se configuró es que en su tarjeta pueden observar bueno viéndola de frente como los conectores de B9 del lado izquierdo pueden ver en la parte derecha un pequeño dispositivo azul ese es el potenciómetro que vamos a utilizar que se encuentra en la parte de aquí si lo alcanzan a ver bueno ahí tiene lo que es un jumper que dice spot enable ese hay que quitarlo y del lado derecho ustedes van a obtener lo que es la salida si alcanzan a ver la imagen bueno este es el potenciómetro este de aquí de color azul aquí en esta parte está el jumper spot enable el que se encuentra del lado derecho de este lado es la salida del potenciómetro obviamente que aquí va a abrir el jumper ese yo lo tengo cableado o puenteado a lo que es mi canal del ADC que se encuentra de este lado que era el puerto B8 este de aquí pues ya está puenteado entonces yo puedo bueno aquí se ve que está conectado yo lo tengo con el jumper si lo quito pues ya no responde al valor del potenciómetro de este lado aquí en el puerto E7 se encuentra el canal 23 de Limayos aquí es nuestra salida del PWM que está conectada directamente al mando del servo este de aquí bueno como recomendación como saben en este momento yo tengo la tarjeta conectada al debugger yo la tengo como conectada alimentada por el puerto USB pero el puerto USB no tiene suficiente corriente entonces si nosotros intentáramos moverlo se va a asistir la tarjeta entonces lo que yo hice fue ponerle una pequeña fuente externa igual para configurar la tarjeta y utilizarla con otra fuente aquí en este lado a por ese tipo de alimentación que ustedes requieran bueno entonces esta es nuestra práctica muy sencilla esta práctica es muy útil y ustedes la pueden utilizar para calibrar su volante porque ustedes pueden ver cuáles son los límites máximos hacia la izquierda o hacia la derecha de su perrito con respecto al valor de DC y ustedes como ya tienen el debugger pueden detener la señal en la posición que ustedes deseen y pueden leer el registro C data de la lectura o pueden leer tal cual el valor del registro A del canal del I Mayos y ver en qué valor tiene y ustedes pueden setear exactamente los rangos dependiendo de cómo ustedes den haya quedado armado su carrito porque bueno dependiendo de cómo funciona esta pieza pueden que se encuentren con algún problema de que les quede cargado a la izquierda o a la derecha bueno esta es la práctica del control del PWM a base del ADC espero haya sido sencillo de entender se subirá a lo que es este proyecto en unos momentos al foro para que lo analicen está muy muy le repito muy sencillo de entender a lo mejor uno se puede medio como bueno es muy sencillo si se entiende les va a ayudar mucho para cuando empiezan a hacer su aplicación bueno por mi parte sería todo el día de hoy vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas espero leer este tema lenguaje C para mi contador o si tienen alguna duda del proyecto son bienvenidas sus preguntas entonces comenzamos dice Sebastián según recuerdo el pod no estaba conectado a alguna central analógica o leima si según yo también pero como no contaba con el esquemático de la tarjeta nunca supe cual por eso decidí abrirlo y conectarlo al canal en especifico nos preguntan acá ¿cómo puedo usar el regulador de la tarjeta? creo que es este de acá de este lado hay que estar cambiando lo que es el jump pero no voy a poner más de uno porque van a encontrarse con fuentes en paralelo y pueden llegar a dañar ya sea su puerto USB la tarjeta o alguna de las otras fuentes estar moviendo ese jumper para ver cual es el valor que ustedes desean ah aquí está este jumper de aquí ¿se ve? no aquí no se ve ah aquí está este de aquí este jumper está moviendo jugando con los valores bueno siguiente pregunta ah gracias que buena sesión bueno me parece que son todas preguntas ¿alguien más? bueno esperemos ah bueno obviamente lo que se está dando en estos cursos es para que ustedes lo aplican en la competencia lo que estamos viendo por modos de programación por capas los templates las estructuras lo que son los manejos de tipos de datos este las nomenclaturas de naming conventions entonces si esperamos los templates de los .c de los .h esperemos deseamos que ustedes lo implementen en su en su aplicación en su carrito y son puntos que se van a revisar para lo que es el reporte también como recomendación este bueno igual incluir los cabeceras para lo que son los puntos para las funciones para este descripción de variables etc importante manejo de comentarios yo por el tiempo no alcancé a poner muchos comentarios en el código más que en algunos de namingos pero a ustedes si se les va a revisar lo que es el uso de los comentarios y de los demás también importante no solo como práctica para el concurso sino como buena práctica para ustedes manejen lo que es el control de versiones esto les va a servir muchísimo para lo que son sus cambios que estén utilizando no lo vayan a perder pueden generar versiones estables de código sin que estén haciendo bolas con los nombres de que este es el bueno este es el malo este funciona el bueno del bueno etc manejen lo que es en los encabezados lo que es la versión del historial su versión si es la 1.0 la 1.1 la 2 etc si como implementación y como práctica a ustedes como ingenieros les va a servir mucho hay que ser documento de diseño de arquitectura es decir su reporte aparece creo que está el template en el foro también se van a incluir los detalles para lo que es el reporte si es muy importante les repito está mejor puede ser un poquito enfadoso pero como práctica y como práctica en lo que es la vida diaria o en su vida profesional utilicen la documentación porque les va a servir muchísimo tanto como ustedes como desarrolladores como para personas que van a leer o entender su simple implementación y su código bueno creo que hay unas preguntas ¿cómo puedo ver el estado del servo en el debugger? bueno como les comentaba en el bueno este modo el PWM se maneja variando el registro entonces ustedes pueden ver que valor tiene el A si tienen la posibilidad de ver el aeronoceroscopio pues que mejor van a ver que el registro A tiene que tener coincidencia bueno coincide con el Duris-Ai con el PWM para usar una fuente externa únicamente la conecto al external power o tengo que mover algún jumper como el REC 5BOS hay que mover el jumper así ahí la REC 5BOS que es la parte de arriba y conectarlo por la por la parte de este lado obviamente hay que respetar esa nomenclatura el positivo es la parte interna de su conectador y en la tierra la parte externa porque algunos eliminados están al revés no van a hacer un cortazo por algún accidente soporta entre rangos de 9 y 12BOS para generar los 5BOS comprendo que se configura el jumper 1 en la posición 5 y 6 pero en que conector o ya que se usa bueno los eliminadores de voltaje son muy son muy variados cual medida que le quede pero esa es muy común no se la medida tal cual pero hay unos que tienen muchas puntas universales etc y nada más hay que respetar la polaridad que la parte interna la parte de adentro es el positivo y el chasis el externo es la tierra y si no pueden checar internet tal cual a nomenclatura si aquí está un dibujito al lado del tornillo que reivindica el signo menos para la parte de afuera y adentro el signo positivo con esto podría ser una interrupción por hardware de un pin ya sea estudiada o bajada no ahorita no hemos visto lo que son interrupciones pero eso también hay que es una configuración de los pines del PAS ahí ustedes pueden habilitar los dependiendo no voy a si tiene el proceso general entrada este grano pero eso hay que meterse un poquito más en la hoja de datos o 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 en la hoja de datos la pregunta anterior se refiere a que si queremos usar el regulador de la tarjeta también se conecta por el barrel jack y así es por aquí por esta parte ustedes van a hacer la conexión del voltaje entre 9 y 12 volts y les voy a dar la salida 5 ¿no? preguntas esperamos un momento preguntas a la una a las dos a las tres bueno espero haya quedado clara esta sesión esta implementación y obviamente es para que ustedes lo utilicen en su código van a ver que les va a facilitar muchísimo la vida utilizar su programación de esta manera y pues bueno por mi parte eso sería todo los dejo con con Damaris para terminar la sesión hola chicos pues nada más para los que no estuvieron en un inicio que les platiqué acerca de un nuevo documento que subimos es importante que lo revisen bueno es como un plus para ustedes que les puede ayudar o les puede facilitar el diseño en general de su prototipo entonces los invito a que entren en la discusión que se llama Refrain Design que acabo de crear el día de ayer ahí está la documentación es un PDF tiene algunas digas pero no están habilitadas pero ahí está en el mismo discusión están los zip del proyecto así como también los esquemáticos de las tarjetas que se utilizaron entonces pues es todo de nuestra parte esperemos que les haya gustado creo que estuvo diferente este entrenamiento y creo que les les va a ayudar a comenzar ya amor y paz entonces bueno les agradecemos muchísimo el que estén el que estén aquí conectados en sábados nosotros sabemos también pero también a nosotros es la levantada del día de descanso así es que pues vamos a echarle muchas ganas y en unos momentos más vamos a subir estos documentos para que ustedes los tengan a la mano entonces ok ay Mirna Jorge dice que a él le gusta levantarse temprano entonces le vamos vamos a dar un aplauso a Jorge Jorge está aquí conectado dice que por él no tiene ningún problema ah y están viendo en el video fíjense el movimiento les va a decir adiós el carrito chequen el video y pues es todo de nuestra parte ahorita hay otras preguntas pero ya los ingenieros están guardando sus cosas entonces por favor acuerdanos por medio del blog y así todos podemos tener esa retroalimentación o si otros equipos tienen la misma duda ahí pueden ahí pueden revisarlas entonces pues muchísimas gracias chicos y pues nos vemos en unos en unos 15 días no es la próxima semana recuerden que era una sesión un módulo cada 15 días pero este módulo y el siguiente son tan extensos que los dividimos en dos entonces tuvimos la semana pasada el inicio del módulo 3 de entrenamiento y esta fue la complementación entonces el próximo sábado tenemos el siguiente módulo y después sigue la complementación que es Scheduler y el material ya hay una parte creo que solo en la discusión de Guadalajara que es el mismo material del año pasado pero también para que lo empiecen a revisar y después se va se va a agregar el material nuevo para este año de cualquier manera yo les comparto la nueva versión para que no se confunden y en todos los demás grupos un saludo y pues es todo entonces chicos bye bye Leonel rápidamente si voy a tratar de subir todos los archivos en un solo zip para que ya los tengan en una sola el problema es que tenemos una limitante de 7 megas para subir las cosas al foro por esto el año pasado era muy sencillo subir todas estas grabaciones pero este año bueno ya nos nos pusieron esa limitante en el foro entonces por eso es que hicimos lo de compartirlo por medio de una fue una página en la que puedes poner así como repositorio para mandar entonces bueno un saludo si quieren ahorita a ver Carlos podemos subir la práctica esta ok entonces en los próximos 10-15 minutos ya lo subimos como saludos a mi abuelita no es cierto ya chicos hasta luego bye bye que estén muy bien eso es un saludo no es un saludo